¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Hoy es lunes 3 de julio y vean que gran bendición para nuestra ciudad Ya están las primeras lluvias que bueno desde la semana pasada desde el viernes comenzaron a caer Y vean ya la gente se refugia, ya las temperaturas pues comienzan a bajar Que bueno, esto es un alivio para toda la ciudadanía que ya desde hace bastante tiempo estaba queriendo que llueva Porque de verdad Guanajuato era un horno, era un horno, no me van a dejar mentir que ya no soportábamos las altas temperaturas El calor estaba agobiante, pero bueno nosotros aquí pues seguimos trabajando y seguimos pues acercándonos a la gente En esta ocasión vamos a acercarnos para saber pues de qué forma precisamente reciclan el agua de lluvia Porque me he dado cuenta de que pues algunas personas con las que he platicado dicen que no tienen esta costumbre Y otros que sí, entonces vamos a acercarnos para ver quién sí, quién no y quién sí lo hace, de qué forma lo hace Así es que pues bueno con una gran sonrisa porque por fin ya está lloviendo en nuestra ciudad Acompáñenme ¿Usted recicla el agua de lluvia? Sí ¿Y cómo lo hace? ¿Si rapea? En botecitos ¿Y para qué la utiliza? Para las plantas ¿Y cuántos días le dura esa agua? Dependiendo, este, cada tercer riego, tercer día riego mis plantas Y como no tenemos agua nosotros, es por eso de que la reciclamos También cuando lavamos, este, pues, también se recicla para el baño Oiga, más o menos, ¿por dónde vive usted? ¿Por qué no tienen agua? ¿En qué colonia o qué? Aquí es por la parte del puerto del Oro, para arriba, es en el Belcerro Y es por eso de que no tenemos agua Hasta allá no llega lo del agua, ¿verdad? Nah Bueno, ahorita con estas lluviasitas, ahorita, pues, los dejamos afuera los toneles Y, pues, tenemos los rotoplas también Y, pues, también, este, los ponemos a llenar Y, pues, ya, este, de ahí nos agarramos para, este, para bañarnos O para el baño también Y, sí, y, o sea, para tomar, ¿no? Porque, pues, este, eh, tomamos, este, agua de garrafón Pero para el baño, para así haciarnos O para la misma ropa también ¿Y usted recicla el agua de lluvia? A veces ¿De qué forma lo hace? ¿Cómo llenan cubetas o toneles o rotoplas? Cubetas o cubetas Y, si junta, por ejemplo, de una buena lluvia, si junta algo, ¿cuánto le dura? No, pues, nada más como cuatro cubetas Y ahorita, pues, apenas va empezando Oiga, ¿y en qué las utiliza? Para trapear o regar las plantas ¿Usted recicla el agua de lluvia? Sí, claro, la de, yo, por ejemplo, cuando lavo, este, con eso mismo tallo mis baños, mi azotea Mire, ¿les da bastante uso? Sí, claro que sí Y, por ejemplo, también cuando nos bañamos, la de la regadera, ya saben las niñas, que se tiene que juntar en un bote Y, este, cuando estamos tallando, le cierras en lo que nos enjuagamos, todo eso Sí Ahorita hay que juntar de donde se pueda, ¿no? Más que nada para las macetas Pues, que ahorremos, reciclemos el agua, porque, pues, sí está muy escasa Ahorita, bendito Dios, ya, ya está, ya cayó el agüita Y buenas agüitas, Sara Sí, buenas aguas ¿En tu casa reciclan el agua de lluvia? Sí ¿Cómo lo hacen? ¿Qué métodos? Tenemos botes para que el agua caiga y así ahorramos un poquito más ¿Y en qué lo utilizan? ¿Más o menos como cuánto han llenado, así lo máximo que han recolectado? Máximo unos ocho botes, más o menos Y, este... ¿Se utilizan? La utilizamos así como para regar, como para lavar y así, así, cosas así Pues, así quedó ese sondeo, querido televidente Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues, bueno, la mayoría de personas sí tienen el hábito de reciclar el agua de lluvia Y quienes no lo tienen, pues, bueno, ¿qué esperan? Para aprender cómo hacerlo y, pues, ya ponerlo en práctica Porque, pues, bueno, en pleno 2023, ya cerrando la tercera ola de calor Y en espera de una cuarta ola de calor, no nos podemos dar el lujo de, pues, bueno, desperdiciar todo esto Que se conoce también como el oro transparente Este vital líquido, lo que nos da vida, lo que nos permite estar aquí En esta, pues, en este planeta, en el planeta Tierra, nuestro planeta madre Y, pues, bueno, invitarlos a que sí se animen ya Aquí a través del canal les hemos dado bastantes tips de cómo recolectar el agua Y, pues, que no se pierdan la oportunidad de, pues, no sufrir, no sufrir los daños de la sequía No tan graves, ¿verdad? Si recolectamos el agua y le damos un debido tratamiento Así nos puede, pues, durar algunos días que pueden servir de bastante Así es que, así que no pierdan la oportunidad de adoptar este hábito Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato Con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores